Trump contra la ley Santuario de California, a pesar de las protestas de grupos pro-inmigrantes, las autoridades de Orange tomaron la decisión de tomar acción contra el Estado. El voto tiene lugar una semana después de que la pequeña localidad de Los Alamitos decidiera no acatar la ley estatal que limita la cooperación de la policía con autoridades migratorias. Esta persecución a los inmigrantes cada vez más abierta llevó a una madre peruana a refugiarse en una iglesia de Massachusetts. Gisela Collazo llegó a este país hace 17 años con la ilusión de comprarle una casa a su mamá. Debido a diversos errores legales, no ha podido regularizar su estatus y las autoridades migratorias le habían dado hasta hoy, hoy, para abandonar el país. Sin embargo, ella no se animó a dejar atrás a sus dos hijos y su esposo, que son ciudadanos estadounidenses. La abogada de Collazo asegura que ya sabe cuáles son los pasos a tomar para resolver su situación migratoria y lo que están pidiendo ahora es un poco de tiempo. Hoy...